Hola y bienvenidos. Como de seguro ya algunos de ustedes sabrán, hoy día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una fecha para conmemorar el valor, la lucha y el sacrificio de mujeres que se han abierto camino y han sido artífices del ardo trabajo por buscar la igualdad moral en esta sociedad. Desde aquí celebramos el avance que ha tenido la mujer en su lucha. Admiramos la valentía, la fuerza y el valor del mal llamado sexo débil. Reivindicamos su derecho a ser tratadas con el mismo valor y respeto que todo ser humano se merece, independientemente de si es varón o mujer. Aplaudimos la labor de quienes se desarrollan en campos profesionales, así como también a las que eligen el digno trabajo de comandar un hogar y sembrar la educación de sus hijos. Porque entendemos que el valor de una mujer no está en lo que hace, sino en su ADN, en la pura y alta dignidad que merece desde su nacimiento. Rechazamos toda ideología que busca desmeritar su valor como ser humano único e individual, con características propias que la hacen valiosa para sí mismas y para la sociedad. A ti, mujer, que luchas por lo que amas, que con la frente en alto afrontas la vida, que con valentía decides vivir con honor, que no sea jamás un 8 de marzo más, sino va a hacerlo cada uno de los 365 días. ¡Feliz día, mujer! Sin lugar a duda el valor del aporte artístico de la mujer en la música, la música peruana ha sido muy vasto, desde el criollismo y pasando por el huayno y demás géneros, han sabido representar con orgullo la música que desprende este Perú de muchas sangres. Pero ya sabe, en este canal nos centramos en la cumbia tropical, y en este mercado y género musical, si le preguntamos al público, estoy seguro que la mayoría llegaría a la conclusión de reconocer que la primera participación de una mujer como artista y representante de la cumbia peruana fue con el grupo Pintura Roja, donde Milagro Soto, conocida como la princesita Milly, y Sara Ile Barreto, conocida como la muñequita Sally, fueron las voces principales de esta agrupación que alcanzó un importante éxito en el Perú. Con su talento y voz lograron servir de ejemplo, demostrando que la fórmula de tener voces femeninas como principales en un grupo musical podía salir adelante de manera exitosa. Así su aporte nos dejó desde la segunda mitad de la década de 1980, un legado y joyas musicales que disfrutamos hasta el sol de hoy. Sin embargo, déjeme decirle que no fue Pintura Roja la primera agrupación en darle vida a la cumbia tropical con voces femeninas. Para eso, es necesario precisar que la primera mujer que integró una agrupación del género y del cual se tiene registro es la señora Elsa Salgado, quien formó parte del grupo Enrique Delgado y sus amigos, agrupación que antecedió a quienes llegarían a ser conocidos posteriormente como Los Destellos. En dicha agrupación, Elsa como miembro se ocupaba de entonar canciones y hacer los coros, sin imaginar que su participación sería un hito en la corriente tropical, así como lo fue el líder del grupo, el señor Enrique Delgado, y así como también lo fue su agrupación, los legendarios Destellos, de quienes por cierto ya tenemos un video en el canal por si todavía no lo ha visto. Con los años, sin embargo, a quien tenemos como una mayor representante dada la magnitud de su legado musical, es a la señora Silvia Tarazona, a quien recordamos como vocalista del grupo Los Walkers de Huánuco. Silvia merece ser reconocida como la primera voz femenina en el canon musical, donde es denominada como la reina de la cumbia peruana. Junto a su esposo, el reconocido guitarrista Rogelio Velázquez, que en paz descanse, y en su aquel entonces pequeño hijo Martín Velázquez Tarazona, se les conoció como la familia musical. Así que hoy recordamos en la voz de Silvia Tarazona, los éxitos que inmortalizó para nosotros, temas como Tu Aniversario, Recuerdos de Amor, son y serán para la posteridad joyas musicales que nos dejó esta gran mujer. También destacamos el trabajo como vocalista que desarrollaron Raquel Rivero, quienes integraron la agrupación Los Hijos del Sol, liderada por Ángel Aníbal Rosado, con quien compartieron grupo y escenario durante la década de 1970. Asimismo, el surgimiento del estilo andino en la cumbia tropical peruana, aquella que hoy es denominada chicha en ciertos círculos, durante la década de 1980, propició el posicionamiento de diversas voces femeninas en el ambiente musical del género, tales como Gladys Lupinta, junto al grupo Imaginación, liderada por su esposo, que en paz descanse, José Abelardo Gutiérrez Alangia, más conocido artísticamente por usted, como Tongo. En la voz de Gladys podemos oír los temas como El Mujeriego, El Celoso, Aduo con Tongo, También es importante reconocer a Teresa Huarcaia Barrial, quien actuó como corista del grupo San Lázaro, También las ya mencionadas, Milagro Soto y Alli de Barreto, ambas integrantes de Pintura Roja y posteriormente del grupo Hale. Y claro, no podía faltar Noemí Huarcaia Barrial, voz principal del grupo Somos de Huánuco, liderada por JM de la Cruz. Noemí, cuya interpretación vocal antecede al de Pintura Roja y se desarrolló de manera contemporánea con los walkers de Huánuco, dejó en el catálogo musical de la cumbia temas como Vida Mía, Somos Culpables, Y como invitada con los chapis, los temas Hombre Casado, Y Juguetito, Asimismo las voces de Irma y Yuli, vocalistas del grupo Belén de Tarma, donde rescatamos el tema Sentimientos, en la voz de Yuli. Tu recuerdo en la voz de Irma. Lloro tu ausencia en la voz de Irma junto a Víctor. Esta agrupación en las voces de Irma y Yuli, y lideradas por Juancito Chávez, los dejó obras musicales dignas de recordar. Con los años, el papel de la mujer en la cumbia ha ido cimentándose gracias a la aparición de nuevos valores, nuevas voces femeninas, que han sabido ganarse un lugar por su talento, desde Elsa Salgado, hasta Rosiguar, las Agua Bella, las Diosas del Ritmo, Ruth Karina, Marina Yafak, Hada y la Nueva Pasión, y cómo olvidarnos de Irma y Edita, las hermanas Guerrero Neira, y su corazón serrano. Fueron quienes con los años, abrieron brecha en la música, y marcaron el camino para la aparición de voces como Marisol, Agrupación Lérida, Puro Sentimiento, El Encanto de Corazón, y muchos otros grupos que adoptaron, incluyeron en sus filas, a voces femeninas. En cuanto al norte peruano, en los primeros años de los 2000, Trujillo vería despuntar, con gran capacidad de convocatoria, a una niña con una prodigiosa voz. Estamos hablando de Fránesis, y su aquel entonces grupo estrella, quienes harían su aparición en el mercado norteño, a base de versionar los éxitos del grupo Guinda, los Walkers y los OVNIs, siendo quizás su mayor éxito, el tema Mi Gran Amor. Seguido por una versión del famoso tema Gregorio, y Conflictos. Tras su brillante aparición en el ambiente musical, el boom de su música iría mermando, sin embargo, en los últimos años, se le ha visto volver a los escenarios. En cuanto al sur, en la actualidad podemos destacar, la gran repercusión que ha alcanzado con su música, Yarita, Lisset y Anarico, y como no destacar, la visión de César Córdoba, y sus claveles de la cumbia, al incluir voces femeninas en su delantera. Aunque vuelvo y repito, desde hace ya algunos años, el grupo de cumbia peruana con voces femeninas más imponente, sin duda, es Corazón Serrano. En fin, seguramente se me pasan muchas agrupaciones pequeñas y grandes, nacientes y con un recorrido ya hecho por mencionar, donde la marca de calidad, está en la voz de mujeres con un talento grande. Un saludo a todas esas mujeres, que dejan en los oídos de quienes amamos este género, la alegría de su canto, el sentimiento de su arte, y el legado que vive en el corazón de quienes como yo, gustamos de la cumbia. Gracias, y que el Día de la Mujer se celebre cada día, todos los días. Un saludo especial para Juan Carlos Marrón Quispe, gracias mi hermano por apoyar con un yapeo, y con respecto a tu pregunta, la entrada en la primera biografía de Chacal, era el tema Mala Mala de Chacal y sus Estrellas, un tema que estaba en YouTube, pero sin embargo la persona que lo subió lo borró, desconozco el motivo, pero ya no se encuentra en esta plataforma. Y la entrada que utilizo en la mayoría de videos, y la que usé para hablar del grupo verano, es el tema Himno Tropical Andino de los Dobermans de Huancayo. Nuevamente gracias por tu apoyo, lo aprecio un montón. Saludos y hasta la próxima.